Frente al Odeón de Plaza de Armas de la ciudad de Osorno, estudiantes de distintos niveles de la Escuela España que pertenecen al Taller de Arte del Establecimiento Educacional, dieron a conocer a toda la comunidad sus obras pictóricas que ejecutaron en distintos ámbitos. La docente a cargo del taller, Marcela Pinol, señaló que el año pasado la exposición se realizó en el Centro Cultural de Osorno y este año decidieron hacerla al aire libre en Plaza de Armas con la idea de que toda la comunidad pueda apreciar sus trabajos. Todas estas obras son creaciones de 23 alumnos que pertenecen al Taller de Arte, es una intervención cultural. El año pasado nosotros lo hicimos en un recinto cerrado que es el Centro Cultural, este año no. Este año nosotros quisimos salir a la comunidad, que la comunidad vea las obras que hacen los niños durante todo el año. Ellos trabajan con acrílico, con lápiz, grafito, impregnan sus creaciones, ellos mezclan colores, los colores que a ellos les gustan, cambian los colores, hacen una gama de, valga la redundancia, de colores que significan para ellos sentimientos y apreciaciones de las cosas que ven. Pinol destacó que los estudiantes, 23 en total, de quinto a octavo año básico, eligen de forma libre participar de este taller de arte, donde pueden desarrollar su lado artístico que les permite además desarrollar habilidades en distinto ámbito. Por supuesto, aquí hay niños de integración también, que están todos involucrados, no hay distinción alguna. El que escoge el taller de arte puede pertenecer al taller de arte. Y lo que realizan durante el año ellos los van escogiendo. Por ejemplo, hay algunos alumnos que comenzaron pintando con acrílico y vieron que en el camino no les apasionaba tanto. Y terminaron utilizando lápiz, grafito, haciendo graffiti, haciendo exposiciones también ellos dentro de la escuela, que les llama mucho la atención y de esa manera ellos también expresan lo que sienten a través de la pintura y el dibujo. Por su parte, los menores que participan del taller y fueron parte de esta exposición estaban contentos con poder dar a conocer sus trabajos a la comunidad. Me gusta este taller porque es divertido jugar con amigos, dibujar, hacer mis propias creaciones. Siempre lo he disfrutado. ¿Qué sientes al pintar un cuadro? Yo lo que siento al pintar un cuadro es que me inspiro más por hacer más cuadros. Desde mi primera creación quise hacer más. Y ahora ya no quiero parar, aunque no sé si el próximo año va a haber. Yo creo que sí. Nosotros pintamos aquí con acrílicos, pinceles de óleo y también mezclamos los colores con los acrílicos y también de repente cambiamos los colores de las imágenes para pintar en los bastidores. Y el taller, el que lleva el taller aquí es la tía Marcela Pinol. ¿Qué te dice de ti la pintura? Para distraerme mi mente y también para exponerlas. La actividad contó con la presencia de diversas personas que se detuvieron un momento para apreciar las obras de los pequeños que fueron expuestas en Plaza de Armas de Osorno.